Música Tengo la suerte de haber llegado mucho antes y todos los shows han sido un éxito total También le atribuyo eso a que vengo muy de vez en cuando Siempre me tientan para venir de 3 a 4 veces en el año pero yo prefiero una vez al año que sea bonito y luego repetirlo el próximo año que sigue para crear expectativa, espera Me gusta eso, me gusta eso Nosotros siempre traemos un repertorio con música nueva pero resulta que el público nos cambia el repertorio y como se trata de complacer al público y que el peruano donde quiera que esté y cuando llegamos nosotros se sienta un poquito cerca de su tierra remetemos con la música que ellos quieren inmediatamente pues tengo un piano, tengo guitarra, bajo tengo tres percusiones, tengo una trompeta tengo un coro y la guitarra creo que ya la dije somos nueve en el escenario pero sonamos como veinte He tenido la fortuna de poder hacer por ejemplo el Toro Mata lo he hecho como en diez versiones a petición del público también hay temas nuevos, hay composiciones nuevas pero definitivamente el público tiene su preferida Los Kipus, Lucha Reyes, Oscar Avilés, Sambo Cabero los embajadores criollos, entonces es como te digo yo vengo con un repertorio así de música nueva pero ellos me empiezan a pedir, a pedir, a pedir en complacerlos se me puede pasar hasta tres horas ya tenemos más de 25 años juntos entonces estamos tan afiatados estamos tan compenetrados que yo puedo salirme de un tema o salirme de otro y volver al mismo y es como si fuera un disco entonces estamos muy contentos por eso lo que me da mucho gusto es que cada día la música peruana, o sea la música que yo cultivo y que yo llevo se abren más puertas y con mucha mejor calidad quiere decir que ya nuestra tierra, nuestra música está tomando notas altas digamos con respecto a la publicidad con respecto al lugar donde nos vamos a presentar creo que la música negra es la que ahora está sobresaliendo justamente por sus ritmos por la interpretación y la ejecución que vienen con mucha percusión y que es muy, muy, muy importante que se me pega en vela, friete cebolla que me pide visto, cordón de soga que se me pega en vela, friete cebolla que me pide visto, cordón de soga que no tiene nada 42 y 5 y y y Gracias por ver el video